Mi cáncer se derrumbó, por eso es que yo estoy aquí Bailando bajo las estrellas que brindan y brindan muy lejos de mí De noche salí a caminar, buscando relanzos de bien Mi cáncer se derrumbó, por eso es que yo estoy aquí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí Bailando bajo las estrellas que brindan muy lejos de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!